¡Suscríbete al canal! 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 No sé, o sea, muy estilo En Die Race puedo ser el Slug of Fire O sea, podrías hacer tú la pinche Slug of Fire Y listo, ¿no? Pero Con esto, no mames No tengo escudo ¿Qué pedo? Uy, uy Estuvo feo, todo feo Ok, ya me trabé dos veces En la misma pinche partida Eso no es bueno, gente, para nada, ¿eh? Eso No es bueno, no me gusta que me trabe O sea, no sé por qué mierda me da por cuando Hablo, como que dejo de jugar En serio y me pongo a pendejear Y muero, entonces, no sé Y más cuando hablo seguido, o sea, no me callo Así como muchos le hacen que cuando van a grabar Su live, hacen, entonces Medio hora sin hablar Hice esto, y luego Medio hora sin hablar Pero antes hice Y así se la pasan, todo el puto Glenplay, porque según están concentrados En cambio, yo no sé, me llegan las palabras Y las empiezo a decir, ah, miren, me faltaba el escudo Perfecto Les digo, o sea, es bastante A mí me pareció bastante buena la estrategia Aunque mierda, gente, ya no tengo munición De esta cosa Lo cual va a ser un pedo Pero, eh, me imagino Que la ronda ya está por acá Ya está medio acabándose Porque, pues, ya no veo tantos zombies Responiendome a los lados Sí, de hecho ya no hay muchos zombies Mírense Ok, oh no, sí, olvídenlo Olvídenlo, no sé lo que digo Estoy pendejo Mierda, compré munición allá Qué pedo Y con esta ronda, gente, supera Todos mis amigos de Xbox Live O sea, no es para decir mamás Pero, o sea, qué chingo, ¿no? O sea, ya soy el que de nuevo tiene el récord A ver que me lo rompe Y, 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 sigo teniendo el de Creo que el de, el de No, el de tránsito ya me lo superaron El de Nocturne lo sigo teniendo Desde que lo saqué La ronda de 44 Ok, era 44 No me acuerdo qué pinche ronda Pero era 40 y tantos Y nadie me lo había logrado romper Ahora sí estás viendo esto Pódrete Ese güey me lo quiso hacer Me quiso ganar No pudo Le faltó una ronda Ay, gente, estoy harto Ay, bueno, y no sé O sea, no sé por qué mierda Me dio por utilizar el MP5 Simplemente quería obtener un arma Y, y, y no sé O sea, para mejorar mi accuracy Porque les, les juro que mi accuracy Última Lo tenía de 3, gente Y me bajó, o sea, de 3.5 creo Y bajó a 2.77 Desde que salió el mapa y así Oh, gente, por fin Verga, ronda 46 ¿En cuántos 10 minutos me tardé? No mames, es un putero Bueno, les voy a terminar de contar, dale Y voy a terminar para seguirme concentrando En el juego seco Concentrando Bueno, eh Lo que esto, o sea ¿Qué mierda está diciendo? Ah, lo que, o sea Mi accuracy bajó un chinguero Y, y no sé Yo quiero que suba de nuevo Por eso Esto desde la ronda 3 Intai Uno, creo Disparando con el MP5 Y pues ya no se mueren de MP5 O sea, tienes que disparar un chinguero Y, no sé Esto te sube la accuracy Porque no fallas ninguna bala Entonces, pues Eh, creo que eso es todo, gente No quiero grabar dos rondas Porque como que Qué hueva Se seguir hablando Y aparte Ya me encerré dos veces En la pasada Entonces como que Mejor No Y, y, y Debería estar solo usando trampas Porque si se fijan Eh, bueno Fíjense Solo me quedan 27 barras Barras Qué pedo Balas de la De la Yo le digo Acid Gat Dale, verga Dale La Acid Gat La Ay, ¿cómo se llama? Vitriolic Withering La Vitriolic Vamos a decir Vitriolic Entonces pues está cabrón, ¿no? Eh Tengo que guardar Unas cuantas balas Para mi próximo Rondes Y así O sea, pero Con la pura Este de Pinches trapas Me la estoy haciendo Poca madre O sea, no es nada difícil El mapa, gente Simplemente es Es cosa de Saber moverte Tener una buena sensibilidad Así Entonces pues Eh Ay, es que no quiero cortarlo Ya me Ya no quiero moverme De aquí de la silla No quiero Ya me da hueva A mí me gusta hacerlo Cuando apenas van a iniciar Las rondas Se ve bien bonito Ay, carajo Bueno X, 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 X Tú mientras Juega, juega Y Y O sea Fíjense Con la facilidad Que lo hago O sea Yo me acuerdo Que cuando vi El live stream De Syndicate Porque ya les dije De ese güey Saqué esta estrategia Pues no mamen Lo vi Y decía ¿Cómo verga Puedes ser reptil Ahí se va a cagar Se está cagándose De que no lo agarren Y no mames Entonces Es un lugar bastante fácil Facilísimo Cagado No sé cómo mierda No me había dado cuenta O sea Ya me había dado cuenta Que en la cafetería Puedes ser reptil Eso desde mi primera partida Lo vi Y pero Pero que aquí afuera No O sea Estaba raro No sabía que podías hacerlo Otra cosa es que A la verga Ya voy a llegar Al medio millón De puntos Ok Vamos a hacer algo Llego a los medio millón O bueno Ni siquiera Creo llegar De esta ronda Pero bueno 12 minutos Vamos a dejar De 15 minutos Algo así Dale Que vamos a cerrar eso Vamos a comprar munición Como siempre La Shermash Y vamos a disparar A este puto Para que se muera O sea Mírenlo Hijo de puta Muere Eso es lo que me gusta O sea Cuando son recargas De mucha munición O completa Pues El Electric Sherry Como que Ah la verga No sabía que seguía No sabía que seguía Prendida No parecía Puta madre Ah O sea Hace una descarga Que si como que Apendeja a los zombies Y eso es lo que me gusta De Electric Sherry Al principio no me gustaba No sé por qué O sea Dice que era una perk mamona De hecho Si ven mis reviews De los Cuando salieron los trailers Y todo eso Siempre decía Electric Sherry Me parece una penejada Ya no tienen que crear Pero o sea Le dieron un buen efecto De que Cuando te vayan a atrapar O algo así O recarguen Toda la munición Pues Se chinguen un chinguero O sea No los chinga Sino como que los Los jode Oh Dios mío Súper orgasmo Con las balas Oh Fierce el perfecto Ok Vamos a venir por acá Mi escudo ya está Válido verga Vamos a activar Esta mamada Y Rápidamente Vamos por el Fire Cell Ahí está Muere No murió Hijo de puta Ah lo bueno es que Tengo la cuchara Oh perfecto Bueno Ay mierda No quiero agarrar Siempre No es que la odie Sino que No me gusta La puta Death Machine No me gusta La siento muy lenta Oh oh No 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 Puta madre Güey Ah Y en esta Me la peleé Porque no fueron Zombies Te cago gente Ok 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 Tranquilos Tranquilos Tengo todo bajo control Este lugar es grande Puedo sobrevivir Tengo dos chances más Tengo dos chances más Me recupero y cierro Les dije que me iban a tirar Carajo Todo por querer hablar con ustedes Ya vieron No vuelvo a hablar con ustedes Me caí ahora Que pedo Ok vamos a venir Vamos a Voy a agarrarlas desde No voy a agarrar Voy a agarrar Electric Cherry Y ya luego me voy de nuevo a la chucha Porque Electric Cherry es la que me salva el culo Entonces Ahí está No verá No no está Ok Ay perfecto Ya está Electric Cherry Lol Ok Voy a agarrar esto Y me voy a ir Por donde está Double Tap Oh Dios mío Mierda Creo que morí No Ok Uff Voy a agarrar donde está Double Tap Double Tap Ok 7 veces gente Ya tenía más de 15 rondas Que no me caía Carajo Ja ja Ay mierda Tantas cosas que les quiero decir Es que esa puta madre es bien lenta No mames Me voy a morir De tan solo aquí a allá Voy a hacer una ronda Tengo que mejorar esa huella A ver si sí hace algún efecto Oh Dios mío Uff Vámonos Esto es arriesgado Arriesgado como la huella Pero No importa Vamos Uff Me encanta Me encanta hacer esto O sea No mames Y O sea Te cagas con esta arma Porque cuando Apenitas de disparas Los zombies Reaccionan hacia allá O sea Está cagado Está muy cagado Vamos rápidamente Hacia aquí ¿Qué pedo? No estaba aquí Hija de puta Estaba por allá Maldita sea No vi que No estaba allá Yo vi Y no estaba allá A ver Mira A ver Vamos a ver Si se los mata No Ni de puta Los mata No Mierda No me gusta Ese Reptrain Acá No me gusta No me gusta Tengo que largarme De aquí Tengo que largarme De aquí Ay Sí Así Así Y ¿Por qué mierda? O sea No No los mató ¿Qué pedo? Ya no mata esta mierda Miren Oh 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 Me la pelé Me la pelé Uff Me largo Gente Me largo Pues ya no tengo Nada que decir Ya Ya Yo quería grabar La 45 Y grabé La 46 Sonemori Chinga Chinga Madre Pues ya Vamos aquí Y hay que volver al lugar Por eso les digo Que no me gusta La Death Machine Porque es muy lenta O sea Es buena matando Pero Demasiado lenta O sea Te van a atrapar Tienes que huevos Dar como un kilómetro Para empezar a disparar Y sentirte tranquilo De que no te van a llegar Por lo menos De enfrente Porque de atrás Es otro pedo O sea En todos lados Hay responsa Acá como que Tratar de quitar El Spawn Trap Pero o sea Si está cabrón ¿No? Ok Vamos a ver Aquí está La puta madre del guardia Vamos a activar la trampa Para que no me haga nada Y podemos volver a mi lugar Que es aquí Ok Tomo esto Oh Mierda 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 Lo tomo No lo tomé Carajo Ok Lo puedo tomar Lo puedo tomar Vamos Uff Lo tomé Muere ¿Qué pedo? ¿No hay nadie viniendo? ¿O qué? Nadie me quiere Todos míos Ya me dejé Me quemen Un sanito Bueno Solo llego a mi lugar Y ya lo cambio La chingada La chingada Necesito estar Concentrado Para esto Y no estaba Concentrado Gente Ustedes me hicieron Trampa Ok Está feo hacer Reptoring acá Es demasiado feo Y arriesgado No quiero hacer Reptoring acá Pero es posible Es posible hacerlo Pero no No es bonito No es bonito Se siente todo Ok Vamos a matarlos De una vez Ok Ya chingó a mi madre Ah carajo Está recargando Pinches trampos Cuando los necesitas Están recargando Miren O sea No mueren ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No mueren Ya no mueren gente No mamen Hasta comieron Hasta con el barandal De la chingada escalera Me trago Que pedo conmigo Ya no mueren gente O bueno Si murió uno ahorita Pero no sé Me refiero a que no mueren Ya ¿Qué hago? Voy a esperar a esta wea Acá Y voy a dejar que se muera Ya sí Entonces bueno gente Voy a parar acá Porque si no me voy a No quiero morir Entonces pues Nos vemos gente Chaucito Se lo lavan Y mierda mierda Ok así me morí Así me morí Vámonos por acá Al escudo Si es cierto Ahí está Bueno Nos vemos hasta la próxima gente Vamos a ponerle post a esta wea Espero me voy a escapar de aquí Porque si no se me va a olvidar Ahí está Bueno gente Nos vemos Espero les haya gustado Este como que tipo mini gameplay De la ronda 45 y 46 Así que nos vemos Chaucito Se lo lavan Y adiós Chaucito 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 Chaucito